Auto por Capital Federal y Gran Buenos Aires, así como también a todo el país a través de Correo Argentino. Comunicate con nosotros por WhatsApp al 11 30 83 80 05. Titi Deportes, sponsor oficial del hincha de Racing. Emerge un planeta, el más informado de la academia. Planeta Racing. Prendete durante una hora a todas las novedades, con el mejor resumen de lo que pasó, con la crónica de lo que está pasando, con el análisis de lo que va a pasar, con la conducción de Ariela Chitaludueña y el equipo del medio partidario que cambió la forma de informarse sobre la KD. Planeta Racing. Porque la confianza no se compra, se gana. ¡Gracias! 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 Como todos los días de la semana, de 2 a 13 horas, vamos a estar hablando un poquito de todo, ¿no? Siempre un surtido, un poco de lo que dejó en este caso, o lo poco que ya podemos desmenuzar, ¿no? Del día pasado, del postpartido ante Aldo Civi También, bueno, una serie de rumores, ofrecimientos, ¿no? Ya hay un ofrecimiento que molestó bastante a un cierto operador, a quien saludo, el querido Diego Cariolo ¿Cómo está? ¿Cómo andan muchachos? ¿Se me escucha bien? Sí, 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 perfecto Bien, me alegro, ya vamos a hablar de ese buen hombre Sí, ahora en un ratito nada más Y bueno, ya que presenté al operador, tengo que presentar a mi compañero de mesa virtual en este caso, quien es Julián Quintero, ¿cómo está? ¿Cómo le va, señor Augusto Santillán, Diego Cariolo, toda la gente que está escuchando Planeta Racing? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Todo bien, todo bien, acá, bueno, ya empezando un nuevo programa, ¿no? Asumiendo este rol que ya me tocó Che, ¿puedes decir algo? Sí En la apertura dice, con la conducción de Ariel a Chita Ludoña, qué chorro, ¿eh? Es un chorro Y bueno, siempre hizo eso, ¿no? Aparece dos programas y después, bueno, qué sé yo, ay, por mí, que tengo que seguir por mí, porque bueno, me requieren Ah, y el otro kiosco que me... Al estudio hace, no sé Todo para decir que tiene trabajo asalariado, ¿viste? Hace 20 años que no vine al estudio, ¿eh? 20 años 20 años Y eso que el estudio está hace 6 meses Está como independiente Creo que la última vez que fue, le robaron el celular, pero bueno, no importa Sí, yo creo que sigue Puede ser, puede ser Pero, pero bueno Ya acá en Planeta Racing, recuerden que pueden seguir por todas estas redes, por arrobaplanetarracing Twitter, Instagram y Facebook En Twitter nos pueden ver también En el Twitch de Racing Online nos pueden ver directamente el programa de manera audiovisual Y, por supuesto, en YouTube de Planeta Racing, ahí nos están viendo, ¿no? Como yo me estoy viendo ahora en este momento, tengo la tela acá a mi derecha Y bueno, también pueden seguir todas las redes de arroba Racing Online, ok Si no me equivoco, señor Diego Carola, ¿no? Sí, señor, exactamente, Racing Online, ok Perfecto, perfecto Bueno, recuerden también que los programas quedan subidos en el canal de Racing Online de YouTube Y bueno, también los pueden ver una vez que ya han concluido Bueno, para empezar tenemos que ver la consigna del día de hoy Sí, que ya de a poquito nos vamos metiendo con el partido de Sarmiento Ya estamos pensando un poco más adelantado, ¿no? Que es el clásico, por supuesto Pero tenemos que ir de a poquito Y de a poquito requiere también pensar más que nada en Sarmiento Y la consigna del día de hoy, ¿sí? Es, ¿pones a Chancalay o Auche? Para acompañar al corromenero de Copeti Mándanos tu mensaje únicamente de audio al número que voy a decir ahora 11 56 97 42 12 ¿Sí? 11 56 97 42 12 ¿Sí? Nos pueden mandar su mensaje de audio únicamente Y bueno, ahí estaremos para ver todas sus respuestas al respecto Así que comienzo preguntándole al señor Julián Quintero ¿Qué opinan al respecto? Yo pondría a Chancalay Para no arriesgarlo a Auche Me parece que volvió a una lesión Que le costó más tiempo recuperarse Entonces me parece que hay que llevarlo a poco Sobre todo teniendo en cuenta que se viene el clásico Yo prefiero arriesgarlo para el clásico Que un partido con Sarmiento en Junín Y voy a disentir en otra cosa Yo el domingo Yo, ¿eh? Si fuera el técnico de Racing no lo soy Me faltan Tengo las mismas cualidades de técnico que Carlitos Tevez Más básicamente Porque el curso no lo tengo hecho Yo pondría a Maxi Romero el domingo Para probarlo Me parece que entró bien Participó en la jugada del gol De uno de los goles Yo lo probaría con Sarmiento A ver qué onda Para que empiece a tomar más minutos Para el que juegue de titular Yo pondría Carbonero Romero Chancalay Yo, ¿eh? Sí, sí, sí A ver, en mi caso La verdad es que Para mí Bueno, ya justamente Hablando del pospartido Si hay una conclusión que me quedó Es que Chancalay Tiene que estar en el banco Para mí La verdad que fue un partido muy flojo Y venía de una actuación floja Donde se fue expulsado Por una soncera Y creo que Estuvo en otra sintonía Diferente a la de sus compañeros Si bien metió ese pase A Copetti Un pase no te puede salvar el partido Sinceramente No, es verdad Me parece que lo vi muy desconectado Si bien también mejoró Un poco con El cambio de punta Con Carbonero No sé Le faltó algo Le faltó lo de siempre No es que tiene errores conceptuales Por ejemplo ¿Qué sé yo? No sé Le hago le dice Tirá la diagonal Y va por afuera No es que tiene errores conceptuales Tiene errores sonsos Entonces Pierde la pelota Casi errores Cardonísticos Mirá lo que te digo Entonces Yo ya creo que Después de la expulsión Merecía banco Pero hoy ¿A quién vas a poner por Chancalay? Salvo Auche Ponele que Auche No está para ser titular ¿A quién pones Si no pones a Chancalay? ¿A Fabricio Domínguez Vas a poner Que está peor Que Chancalay Entonces Creo que Es No es Es una opción Pero no es de las peores Entonces lo tenés que elegir a él Y si Levantablemente Por cómo está el plantel Conformado Te queda la única opción Bueno Justamente por eso Entró Carbonero titular ¿No? O sea Ya Con eso te resume todo Claro Bueno Totalmente Por eso Y por eso Uno de los cambios Fue el otro día A ver ¿Cuántas veces salió Copetti En los últimos partidos? Casi nada Y llegó Romero Y salió Por una cuestión De cansancio también Sí Y si ingresó Si ingresó alguien por Copetti Fue un juvenil Y fue un partido Que ya estaba complicado ¿No? No No Y es que ni siquiera Porque No recuerdo Bueno Con gimnasia Se le dio Copetti No No Con gimnasia No salió No salió O sea Entró Meaurio Que hizo el debut Sí Y Copetti Siguió en cancha Entonces era como Ahí lo que vos nombrás Augusto Te da la La norma De la falta De variantes Que tiene el plantel Sí Sí Yo La verdad Si bien también Me parece muy flojo El de Fabricio Domínguez Creo que le voy a dar otra oportunidad Por lo menos con Sarmiento En mi caso Respondiendo a la consigna Justamente Vos sabés que Que yo a Fabricio no 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 Yo tampoco Para mí Yo quiero Que a Auche Llevarlo de a poco Sí No Yo también coincido Si lo pongo a titular Creo que es muy riesgoso Si bien A ver Está bueno que Sume muchos minutos Antes del clásico Pero ya Tirarlo a titular No sé La verdad no Me genera muchas dudas Que sé yo No Es que Es que tendría que jugar un tiempo Yo creo que Es lo máximo Que podría jugar Auche Es un tiempo Más de eso Ya no No me parecería correcto Más teniendo en cuenta Que estuvo mucho tiempo lesionado No es que fueron Nada más una semanita O dos partidos No Hace mucho tiempo Que Auche está lesionado Y a mí ya me sorprendió Que lo haya puesto En el banco Gago Y que haya entrado En segundo tiempo Yo no esperaba Que Auche entre Yo tampoco Pero es como Es como se dio el partido ¿No? Ya lo tenías Prácticamente liquidado A los 20 15 minutos Del segundo Y por eso también Una rararesa Que marqué ayer Es que Gago Hice los cambios Muy rápido Muy diferente A otros partidos Y los hizo Muy apresuradamente Y se nota Y se nota justamente Por cómo se dio todo En un partido Igual Es fácil hacer cambios Ganando 4 a 0 Exactamente Exactamente Porque cuando Racing por ahí Necesita del cambio Tarda en hacerlo Sí Eso es lo que Yo lo más le critico Los cambios Además de tardíos Son A veces inentendibles Sí No Justamente Creo que con el 2 Sí fue el único partido Que no cambió A los laterales No que siempre lo hace Siempre toca A Mura O al costado izquierdo Que era con Pio Y no que Bueno Ahora creo que Mena Hablando de eso De todas las series individuales Mena se está Con un poco Un poquito De lo que Solía hacer Porque su nivel Es claramente superior Su mejor nivel Es claramente superior Al de Pio Con un poquito De eso Ya le está ganando La pulseada Por lo menos en este momento Sí 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 Yo creo que sí Volvió de la selección de Chile Volvió bien Se recuperó Jugó un buen Un gran partido Contra Gimnasia Para mí fue la figura De por lo menos De esta Racing Que jugó tan mal Por ahí Más liberado de la marca Estaba más tranquilo Pero La realidad es que El otro día Impasable Mena Y también Es importante en ataque Mena No claramente Son importantes los laterales En ataque Por eso tal vez A Racing Le costaba tanto El año pasado Cuando tenía que jugar Con Pichu V4 Cuando Pichu pasa No vuelve Y marca Tiene poco Entonces Con un jugador Como Mura Que pasa mucho Que defiende Sigali Que ponele Que corta un poquito Pero está bajo En rendimiento Los laterales Son importantes Siempre y cuando Tengas también Una saga central Como la que tiene Racing Bueno justamente Yo creo que Parte de esta Irregularidad De Racing Es por el bajo Rendimiento De los laterales De Mura Y de Piovi Que estaban Siendo los titulares Con Gimnasia Mena Fue una de las figuras Y como que Mostró que Racing podía Atacar por un lugar Y que cuando está bien Un lateral El equipo Tiene otra cara Pero el tema Es que Mura Cometió errores Muy sonsos Vienen de muy bajos Rendimientos Y con Aldo Sibi Al igual que todo el equipo Mejoró Pero eso es importante Recuperar Estos laterales Porque un equipo de Gago Necesita mucho De ellos Y otra cosa Recuperar los extremos Porque Cardona Por la izquierda No es extremo Y cuando Entró Un extremo Como Carbonero Me parece que Le fue a mejorarse Sí, sí, sí Coincide, coincido Cardona Jugando por dentro Con un enganche clásico Creo que ahí puede rendir Aunque para mí Todavía no está En el estado físico Pleno Para poder Para render El 100% Si quiere ponerlo Que lo ponga ahí Me parece que Si lo pones De un extremo Cerrado No es La verdad que Lo perjudicás Al equipo Y al jugador En sí Queda expuesto Igual entró En el partido Con Aldo Sibi Entró Más libre Más por el medio Claro, claro Teniendo Creo que a Chancalay De un lado Y a Auche Del otro Tampoco se lo puede juzgar Por la actuación Del último partido Pero Pero entró Más liberado Sí, sí, sí El contexto Del partido Como que le dio Otro peso Un peso menor Y por eso Creo que también Lo liberó Pero tampoco Lo podés poner a correr Cuando estás ganando A hacerlo Lo podés poner a correr Al lateral Al contrario Me parece que Ahí hay un error Por lo menos Conceptual o táctico Importante Y hablando De todo El plantel En sí También quiero Parrafo aparte Hablar un poco De los juveniles Que Llegaron los refuerzos Y quedaron afuera Del banco Todos Claro Y sí Bueno Era parte De lo que A ver Si hubiésemos tenido Juveniles Que estén No sé si a la altura Pero que puedan competir Con los que vinieron O con los que están Sí Bueno Vaya y pase Se quedan los juveniles El problema Es que no pasa eso Tal vez El que más apuntado Tenemos Es Michael Quiroz Para ser el reemplazante Daniel Moreno Claramente Pero después Bueno Nico Meaurio Pudo demostrar poco Román Fernández Pudo demostrar algo Con Godicruz Pero no nos olvidemos Que tiene 16 años Y así Qué sé yo Machuca Ninguno duda Que puede ser El central de Racing Pero que todavía Le falta un poco De rodaje Y así sucesivamente Si los chicos No están Bueno Hay que traer refuerzos Y que se vayan Acoplando los chicos De a poco Sí Sí Coincido Lo que digo yo Es que no Que no los hagan Sentir que son Como algo De emergencia A eso me refiero No Porque en un partido Como el Aldo Civil Por lo menos Un juvenil Como Román Fernández O como Meaurio Podía tener minutos ¿No? Y ahí empezó A ganar regularidad No Y aprovechó El contexto Pero de ahí A sacar Los 3 Me parece excesivo Y muestra Una clara No planificación Es que tenías Que tenías una urgencia Que tenías Que tenías Que tenías Urgente De a un cambio De a un chico Y casi que lo quemaste Porque que juegue Un partido titular Y después vuelva A la sexta Como en ese caso Román Es ¿Qué sentido tiene? A los chicos Los hace sentir Descartables No quiero poner En el rol de psicólogo Ni nada por el estilo Porque la verdad No tengo idea Pero hablando Desde acá De mi rol De comunicador Algo Sentirte Descartable En un equipo Es una sensación Horrible Me parece que eso Genera Que lo saques De un día Para el otro Porque llegaron Dos refuerzos De un jugador Que no sabés Si va a llegar A primera Exactamente Meaurio puede ser Que llegue Tiene más posibilidades Pero Román Tiene edad de sexta Y no se sabe Si va a llegar A primera Incluso hay que Hacérselo entender Mirá Debutaste en primera Eso no significa Que vas a jugar En el Real Madrid No Por eso Y hay que Hacérselo entender A los chicos Y bueno Estoy seguro Que el equipo De psicólogos De Racing Con Ceci Contarino Va a estar Trabajando muy bien Con eso Pero bueno Habla de lo mal Planificado Que está el plantel Y de lo De lo que Tanto que se tardó En traer El refuerzo Y voy a hablar De un delantero En un rato Que me hubiese gustado Que venga Racing Y lo están negociando Para otro club Ah bueno Me interesa Me interesa eso Pero bueno Lo hablamos En el siguiente bloque Porque ya nos pasamos Dos minutos Y vamos a hacer La primera tanda De Planeta Racing Así que quédense prendidos Que ya volvemos Con más Planeta Racing No te vayas En minutos Estamos de vuelta Racing Online Temporada de otoño 2022 Inicio de espacio Publicitario Academia de sabores Otro concepto En gastronomía Sociales Y empresariales Comunicate con nosotros Al 11 66 83 40 62 Academia de sabores Siempre junto al primer grande La mejor cobertura familiar Al mejor precio Andar Obra social de viajantes Vendedores de la República Argentina Planes de salud para empleados En relación de dependencia Monotributistas y particulares 0810-345-0184 www.andar.org.ar Superintendencia de servicios de salud 0800-222-72583 www.sssalud.org.ar www.sssalud.org.ar rnos-12 2104 rnemp-1252 Búscanos en Facebook www.facebook.com barra Planeta Racing Angelis Argentina somos un grupo de profesionales de belleza desarrollamos productos para cada necesidad en el cuidado de tu cabello Angelis Argentina, tu pelo se lo merece encontrarnos en www.angeliscosmetica.com.ar La Asociación del Personal de los Organismos de Control APOC es una organización formada por técnicos y profesionales para dar más transparencia y control público a los habitantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires APOC, Juan José Tufaro, Secretario General La Asociación Vecinal Florentino-Meguino fue fundada como una iniciativa de vecinos de los barrios de Parque Avellaneda, Mataderos, Floresta y Lugano que se reunieron con el fin de encontrar desde 1932 soluciones cooperativas a los problemas barriales para conocernos más encontrarnos en www.florentinoameguino.org.ar Grupo Middle acciones y estrategias aplicadas a la comercialización de servicios comuníquese con nosotros 011-5258-7071 Búscanos en Instagram Somos arroba planeta Racing Vos que querías ayudar al club y no sabías cómo este es tu lugar Somos el nexo entre la institución y vos socios y filiales de todo el país sin fines políticos nos une colaborar con Racing colaborar con Racing con el objetivo de abastecer al predio Tita al predio de Ezeiza a la sede de Villa del Parque y al colegio de Avellaneda contactate con nosotros y empezá a participar facebook barra paso a paso racingista email papracingista arroba hotmail punto com punto ar yo milito soy socio no hay excusa asociate vos también www.racingclub.com.ar barra asociate 0800 academia Racing Club el primer gran nos extrañaste regresamos Racing Online fin de espacio publicitario temporada de otoño 2022 volvemos volvemos con más Planeta Racing y bueno el señor Julián Quintero tenía algo para decir al respecto del mercado de pasos en sí sí y un delantero no sí a ver está Maxi Romero está Copetti para mí falta otro por si se refería alguno de los dos sí no les hubiese gustado ver que Racing haga toma acciones por Cócaro el delantero de Huracán yo lo pedí en su momento a ver cuando jugó Racing Huracán no es que lo vi ese partido y no lo vi más lo vengo siguiendo hace un montón de tiempo de hecho el año pasado cuando Huracán le gana 1 a 0 a Racing el gol lo hace Cócaro me hubiese gustado que Racing accione por por el zorrito que Huracán compró el 75% del pase en 500 mil dólares poquitos y hace unos meses estaba viendo justo recién llegó una oferta de México por 2 millones de dólares pero hay que aclarar y recordarle a la gente que Benja Agarré fue a préstamo Huracán digo también se podría haber negociado eso digo para ejemplificar la falta de laburo y de scouts que tienen en el club Racing podría a ver si quieren oportunidades esta hubiese sido una oportunidad bueno Huracán quiere a préstamo Agarré bueno yo te doy el préstamo pero yo quiero a Cócaro bueno negociemos se sientan a negociar y a partir de ahí traen un delantero si Huracán te lo va a vender y no te va a matar no te va a pedir 4 millones de dólares por Cócaro porque no se lo va a vender a nadie en 4 millones bueno ahora lo está negociando Central Rosario Central parece que es la la perdición de Tevez y lo va lo va a intentar contratar pero me parece que era alguien del fútbol local que conoce cómo se juega acá en Argentina que tiene un buen rendimiento que no es un ex Racing como me están buscando últimamente no es un ex Racing que era una oportunidad porque vos podías negociar el pase de Agarré el préstamo de Agarré por el pase de Cócaro qué sé yo me hubiese gustado que Racing tome cartas en el asunto pero bueno no sé qué sé yo deben haber buscado que en el FIFA tiene 70 de media y no lo van a traer y es del gusto de Diego Cariolo en este caso sí señor sí señor con Fede Roncino lo he hablado mucho más en el campeonato pasado que el que Zorro Cócaro es uno de los jugadores que para mí es más no sé esto es tirar futurología no tengo ninguna información ni sé cuándo pero son esos jugadores que vos ves y decís che este va a jugar en Racing en algún momento va a jugar en Racing o por lo menos lo veo en un equipo así lo veo en Racing o lo veo independiente al Zorro Cócaro que dé un salto a un equipo grande pero primero a Racing o a Independiente no lo veo yendo a River o Boca a mí me gusta a mí me gusta lo deje siempre no me parecía como único refuerzo de nueve en eso estoy igual que Julio no quería como bueno se fue Correa traigan a Cócaro no se fue Correa traigan a bueno en este caso a Marcin Romero y al Zorro Cócaro ahí sí me hubiese parecido pero bueno se ve que como dice Julio en el FIFA no tiene buen ritmo sí 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 bueno y no es Edge Racing así que no está en la lista no hay consideraciones pero bueno en mi opinión sí a mí también me gusta creo que no hay nadie que no le guste Matías Cócaro que hay que también decir que últimamente en el mercado uruguayo se están sacando buenos refuerzos a ver del prete con estudiantes es uno me acuerdo Salamón Rodríguez que también lo mencionó Julio y ahora en este caso Cócaro hay para buscar el tema es que no o no quieren o no saben buscar o bueno tienen este requisito excluyente experiencia comprobable en Racing me parece que va por ahí y hablando de bueno racional central sí racional central de ofrecimientos de refuerzos o posibles refuerzos hay que hablar del tema Jacob y quiero escuchar primero la opinión de nuestro operador a ver Claudio la flaca grité su gol el que le hizo a Vélez el 3 a 1 en cancha de Racing golazo se fue un golazo partido complicado sí partido complicado a ver es un jugador grande es lo mismo que opino con Donati es un jugador grande que tiene también lesiones que en el último club donde pasó no tiene un buen recuerdo que es en central no lo quieren a Jacob en Huracán tampoco no le encuentro la lógica de traer a Jacob no le encuentro ningún es sacarle el lugar a Quiroz que si bien no estoy seguro que sea un gran número 5 es preferible antes que Jacob Jacob no tiene poder de reventa es grande no le encuentro ningún sentido no encuentro una lógica en decir traigan a Jacob para que sea suplente Daniel Moreno no para eso dejarlo a Quiroz si no seguimos todavía perjudicando más a los jugadores que vienen del Tita si no hagamos una cosa cerremos el predio y listo y compremos jugadores porque si ponemos a jugadores juveniles un solo partido y lo mandamos a sexta cuando tiene la oportunidad de ser un suplente compramos un tipo que tiene 37 años y está todo roto si no cerremos el Tita y ya está y bueno y ahí sí compremos jugadores de renombre porque vendimos todo un predio si se lo vendemos al City y bueno ahí compramos jugadores pero podría ser ¿no? pero más allá de eso sí a ver yo creo que en general Racing en todas las posiciones no solamente en el medio campo y eso tiene que ir buscando jugadores con potencial jóvenes o no tan jóvenes 23, 24 está bien no sé pero tiene que ir bajando el promedio de edad y tiene que ir apuntando a lo económico ¿no? porque como todo es un negocio esto ¿sí? y Racing está perdiendo mucho ¿no? está perdiendo bastante con Cardona en su momento con Piatti también ¿no? más allá de que para mí no estuvo tan mal pero bueno no te brinda nada a futuro y Racing está apuntando demasiado a eso Donati que eso me pareció sí una soncera buscarlo ya de pensarlo me parece una soncera y en el caso de Jacob creo que como que se entienda bien como último último recurso si no pudiste encontrar algo mejor de suplente a mí no me parece tan mal el tema es que también escuché que lo quieren tanto porque puede servir tanto como 5 como 2 y eso me parece una pereza total tenés que buscar un central sí o sí no podés buscar bueno justamente quieren buscar un Eri Domínguez se les escapó y ahora la verdad que no sé me parece una bajeza total pero bueno esa es mi opinión por supuesto ¿qué opinas? Es la improvisación a la orden del día eso que dijiste sí debo decir que he seguido a Jacob en Huracán no tanto en Rosario Central porque creo que tampoco jugó demasiado de hecho Tevez podía ponerlo de titular en el primer partido y no lo hizo o puso un pibe y debo decir que llegué a este programa para defender profundamente a Jacob y el señor Diego Cariolo me convenció de no hacerlo me convenció completamente no sé por qué a ver yo creo que como última 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 cuando digo última es intentaste por cuatro números cinco y no los te quedan ahí en el fondo bueno pero la realidad es que sí es un jugador grande si bien Michael Quiroz no tiene la experiencia por ahí la experiencia es un verso pero por ahí la jerarquía que Racing necesita en el caso de que Aníbal Moreno se lesione y también teniendo en cuenta que Racing va a competir solo por el torneo y clasificar a la Libertadores del año que viene es necesario un cinco pero no sé si traería a Jacob tiene 34 años está 20 días de cumplir 35 no viene jugando en Rosario Central sí jugó mucho en Huracán y bien pero yo creo que lo voy a decir no hay un cinco en la Liga de Chile que juegue mejor que Jacob no hay un cinco en City Torque que juegue igual y lo vas potenciando entonces ¿por qué siempre apuntamos a los jugadores desconectados? a ver siempre Racing apunta lo obvio a Vecchio lo traía cualquiera Maxi Romero fue una oportunidad Carbonero los que lo veíamos en gimnasia lo traía Donati es lo obvio porque traes a un ex campeón a un jugador grande y te basas en eso no te basas en el último rendimiento entonces Racing no investiga nada no va a buscar algún jugador ¿me entendés? es que tampoco a ver lo dijimos antes si Racing quería una oportunidad el cinco que tenía que traer era Lertora que se quedaba libre y que lo traía sin pagar un peso el problema es que no ven más allá de lo obvio sí ofrecimiento Vecchio queda libre bueno listo traemos a Vecchio Donati queda libre bueno traigámoslo a Donati no ven más allá de lo obvio en Racing es que también por ejemplo lo de Jacob no solamente algo de interés desde parte de Racing sino que es un ofrecimiento o sea ni siquiera lo buscaron ellos le dijeron che Jacob no está jugando mucho ah mira vos Jacob ¿entendés? y tampoco pedimos una investigación tipo muy específica no pedimos la investigación de la secretaria algo mínimo un ojeo mínimo el cómo está el fútbol ver un par de partidos de tal equipo no el propio Gago dijo en su momento que le gustaba el cinco de Unión Nardoni ¿no? y que le está yendo bien últimamente veo estadísticas y todo y está rindiendo el equipo de Munua por ejemplo ¿no? claro pero no tiene que hacer el entrenador o sea tienen que es cuestión de mirar un poquito ¿no? pero bueno se va lo obvio como decís vos y se van los ofrecimientos que es lo más fácil porque no tenés que buscar te dan la oportunidad a vos y por ahí te sirve como no es toda una apuesta como te salió con lo de Bob porque lo de Bob es un tiro al pichón que te salió como a ninguno pero bueno es de todo un poco lo que ya venimos hablando en programas anteriores y ya se vuelve un poco redundante me imagino para la gente también pero bueno hay que hablarlo porque es lo que pasa en Racing hoy pero bueno ya nos pasamos dos minutos de la segunda tanda la tanda de la radio por la que comen ¿no? así que nos vamos a la tanda y ya volvemos con más Planeta Racing no te vayas en minutos estamos de vuelta Racing Online temporada de otoño 2022 inicio de espacio publicitario venía una sucursal de Fleming y Martolio neumáticos Pirelli y dale el mejor servicio a tu auto alineación balanceo tren delantero y un servicio exclusivo para flota de camiones visitanos en cualquiera de nuestras 28 sucursales nosotros nos ocupamos de tu vehículo vos de disfrutarlo Fleming y Martolio neumáticos Pirelli seguinos en redes Google viví tu evento deportivo Google siempre está presente en los mejores eventos deportivos del mundo por eso te lleva a la final de la Copa Libertadores de América 2022 en Guayaquil el 29 de noviembre contactate ahora mismo al 2944 53 6740 o ingresa a www.gogglesports.com con Google viví tu evento deportivo ¿Tenés deudas? ¿No podés adquirir tarjeta de crédito? ¿Préstamos personales? ¿Te están llamando por deudas impagas? Nosotros te solucionamos tu situación crediticia nos ocupamos de eliminar deudas de veras y todas bases de datos informadas no dudes más volví a sacar tarjetas de crédito tenemos tu solución salí del veras contactate con nosotros por Whatsapp al 11 38 46 69 97 Si sos hincha de Racing sos fanático de Donatello 50 gustos en pizzas y empanadas hamburguesas XL y los pollos al espiedo más sabrosos asinos tu pedido por Whatsapp al 11 28 25 85 77 o llamanos al 4 712 6 956 y al 4 757 4432 con el delivery llegamos hasta Caseros Sainz Peña y alrededores si gana Racing mencioná a la noche de Racing y te llevas una faina entera de regalo Donatello nos probás una vez nos elegís siempre La música tiene la capacidad de levantarte en un día caído o de bajarte en un día eufórico tú eliges En Facebook Racing Online En Twitter arroba Racing Online OK En Instagram arroba Racing Online OK En YouTube Racing Online Temporada Otoño 2022 Ropa Deportiva Premium Ropa Deportiva Premium Con 9 años de trayectoria distribuyendo la mejor ropa deportiva a todo el país Pedi tu catálogo web en pidorapido.com o comunicate al Whatsapp 11 38 85 15 58 Ropa Deportiva Premium a la vanguardia de Racing Online Olilandia Jump El lugar donde vienen todos los famosos a saltar Olilandia Jump Camas de salto videojuegos y foodtruck Estamos todos los días de 12 a 21 Búscanos en Instagram como arroba Olilandia Jump Lo último en electrónica lo encontrás en Luna Cats una amplia Una amplia variedad de artículos al menor precio y con la mejor calidad Parlantes auriculares aros de luz luces LED consolas de videojuegos y juguetes electrónicos y juguetes electrónicos Búscanos en Instagram como arroba luna.cats21 o comunicate al 11 6200-3451 y obtené importantes descuentos La tecnología oficial de todo el staff de la noche de Racing es gentileza de Luna Cats Luna Cats ahora bancando a Racing Allianz Neumáticos Sponsor oficial de los deportes de Racing En cada rincón En cada entrenamiento y en cada cancha Ahora también en el corazón de los deportistas del club Allianz Neumáticos Comercializado por la empresa Fleming y Martolio ¿Nos extrañaste? Regresamos Racing Online Fin de espacio publicitario Temporada de otoño 2022 Planeta Racing La confianza no se compra se gana Volvemos 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 con más Planeta Racing y el señor Julián Quintero trae algo interesante ¿Puede ser? ¿Lo del entrenamiento? Sí ¿Por qué? Bueno porque Racing volvió a entrenar después del día libre que tuvo ayer Los que jugaron más de 45 minutos ante Aldo Sibi tuvieron tareas de recuperación para recuperar las piernas El resto en la cancha auxiliar rondos de posesión y bloques de fútbol en espacios reducidos Tranqui el entrenamiento de hoy y lo más importante tal vez Carlos Alcaraz y Matías Rojas trabajaron en gimnasio y campo Esto quiere decir que Alcaraz todavía no está tan a la par como puede llegar a pasar y bueno mañana a la mañana entrenará de nuevo el plantel en el predio Tita Matiusi La pregunta es ¿Llegará Alcaraz para Sarmiento y por lo tanto para el Clásico contra Independiente? Veremos en los próximos días qué informan desde el tema de los entrenamientos pero es algo distinto a lo que veníamos escuchando que Alcaraz llegaba sí o sí para Sarmiento que lo querían por lo menos entre unos minutos y ahora bueno es martes y sigue entrenando ahí o en el gimnasio bueno en el caso de Rojas ya lo descartamos directamente Sí, no, Rojas está descartado Ya reincidió en su lesión así que ya lo descartamos pero Alcaraz bueno hay que ver Igual digo más allá de lo físico con Vecchio como juego el último partido ¿Lo pones Alcaraz? Sí hay que decirlo porque también cuando uno está ausente dicen bueno pero no sé cómo jugó Alcaraz últimamente Alcaraz no estaba teniendo sus mejores actuaciones por supuesto que a ver es uno de los más importantes en el mediocampo si el tridente con Miranda con Moreno fue lo mejor del campeonato pero últimamente venía en baja y bueno también bueno lo que decías vos de Vecchio ya creo que se está ganando su lugar de a poquito y con muy buena actuación ante el Docibi pero hay que ver yo creo que es una variante por lo menos que si están en el banco en el clásico puede servir y mucho yo no creo que sea titular el clásico por ejemplo ya eso lo descartamos pero desde el banco creo que puede aportar sí 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 totalmente pero bueno veremos qué qué se informa en los próximos días cómo entrena Alcaraz también al parecer y a 4 o 5 días del partido me da la sensación de que no va a estar contra Sarmiento porque tampoco o sea primero hay que volver a entrenar a la par y después hay que recuperar el ritmo futbolístico exactamente entonces no lo veo con Sarmiento esto es intuición más que información y y la realidad es que difícilmente a ver difícilmente sea titular en el clásico pero en el banco de suplentes como dijiste yo creo que lo veo hoy Vecchio por el partido del domingo parece insacable Miranda no está en su gran nivel pero no sé si Alcaraz es el principal reemplazante y bueno Moreno hoy es el único que tenés así que la mitad de la cancha probablemente siga igual por los próximos partidos salvo que pase algo extraordinario sí hay que tener en cuenta que cuando termina el mes ya se puede contar con Oroz claro es un jugador que Gago ya para el domingo puede contar con Oroz justamente justamente para el domingo y puede ser una alternativa que si puede recuperar parte de su nivel que a ver sus mejores actuaciones las vemos en Chacarita creo que no hay ninguna duda y ya pasó bastante tiempo de eso pero creo que si Gago puede puede aunque desea sacarle algo de provecho es una alternativa que en una situación así con un plantel tan corto te puede servir y mucho sí sí hay que ver en qué posición lo piensa Gago hay que ver si lo piensa por la izquierda como naturalmente fue hay que ver si lo piensa como un ganche hay que ver en qué posición lo puede llegar a utilizar Gago pero puede ser una variante caída del cielo porque nadie pensó que Nicoros podía llegar a ser a préstamos si no me equivoco en Emiratos Árabes o me estoy confundiendo del país sí no no estuvo en Emiratos Árabes después creo que estuvo en Grecia sí en Grecia encontró un poco de nivel ¿no? un poco tampoco tanto pero fue la U de Chile también sí la U de Chile tampoco el último préstamo fue en Grecia el Bolos de Grecia andás a ver cómo les fue ¿no? andás bueno como todo la gran mayoría de los préstamos de Racing con juveniles son equipos que no sabés si van a dar continuidad ¿no? bueno ya nos estamos haciendo lo mismo del bloque anterior pero pero bueno es algo que en este contexto de de emergencia puede puede suplir ¿no? alguna baja pero bueno el Caras por el momento lo que tenemos es que está entrenando todavía no todavía a la par de los compañeros que está en el gimnasio y con bueno recuperándose todavía y bueno mucho menos está poco lejos de conseguir riesgo futbolístico pero bueno esa es una de las alternativas de cara al partido con Sarmiento que bueno recordamos la consigna del día de hoy si pones a Auche no a Chancalay para acompañar a Carbonero y a Copetti y ya que estamos vamos a leer un poco de los comentarios de la gente primero vía YouTube que bueno el señor Nico Passos nos decía un buen día primero que nada y bueno sigue con Chancalay en su caso y bueno acá ya nos vamos a meter un poco en la secretaría técnica del señor Passos porque ya recomendó a Ezequiel Piovi que es un jugador que se lo buscó en su momento el hermano de quien está jugando en Racing por supuesto que también tenía un muy buen nivel el día de Quito pero que no quisieron responderse de él también hay que tener en cuenta el sueldo y otras cuestiones que para Argentina son insuperables sí y bueno también se Chini de gimnasia sí es un juego que me interesa qué opina yo creo ya que lo escucho hablar ahí sí no no tampoco me parece a ver yo a gimnasia tampoco es que lo sigo mucho si digo que sí es una mentira pero me gusta más el el siguiente jugador que nombró Nico Passos no sé si lo tenés ahí a mano si no lo digo yo Polete exactamente ese sí sí ese sí ese sí es el que me gusta que creo que lo quiere el anuncio si no me equivoco lo quieren todos San Lorenzo también lo quiere le dio su palabra independiente bueno como Aliendro como Aliendro le dio la palabra independiente y se fue a River pero bueno es otra de las oportunidades que tanto hablábamos claro porque se le termina el contrato hay que decir independiente sí sí y por lo que pude ver y escuchar en los últimos partidos con el nivel de Polete venía levantando independiente pero pero bueno quedó otra vez de suplente inexplicablemente y y la verdad que tampoco son decisiones los técnicos que tampoco son no sé son caprichos o son cuestiones tácticas no pero bueno otra alternativa más no lo que hablábamos de tanto del 5 y y demás pero pero bueno también hay que tener en cuenta que yo hablando un poco de eso en profundidad eh a Michael Quirós le daría un poco más de rodaje ¿no? eh ahí creo que por lo menos para que esté en sintonía porque creo que si entra hoy eh está un poco atrás ¿no? eh parece que si entra hoy le va a faltar un poco más de ritmo eso es cuestión de Gago y esos cambios que tampoco mucho entendemos pero bueno también quería leer un poco de los comentarios de Instagram si de la consigna bueno Juan Agustín dice Auche debe agarrar ritmo nuevamente primero chanca un rato igual que Nico Paso ¿no? chanca un rato y después Auche para que se ponga a punto ¿no? ese es uno de los comentarios que es el ideal de todos digamos ¿no? que Auche vaya a poquito y que recupere que esté de la mejor forma con Independiente que que sabemos como rinde Auche en los clásicos sí creo que por eso también se lo quise apresurar aunque creo que lo llevaron bien me parece sí lo llevaron bien de a poco tardó más en la recuperación pero está bien está perfecto Auche al 100% es un refuerzo más para Raz sí 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 coincido y recién hablamos de juveniles de Marco Quirós quiero saber qué nos dejó bueno la reserva ya sabemos 3 a 0 pero si quiere hablarlo en profundidad se lo dejo y también de inferiores ¿no? porque se jugó con River que es un rival complicadísimo complicadísimo muy complicado y los resultados lo reflejaron así como vos decías Augusto la reserva ganó 3 a 0 el último partido frente al Docibi enfrentará a Sarmiento de Junín todavía no se sabe el día y el horario pero probablemente sea el viernes en el predio de Tita Matius recuerden que a ver algunos preguntan che ¿por qué la reserva juega de local si la primera juega de visitante? bueno se alternaron las localías con el objetivo de que las reservas jueguen en los estadios sí minga no se va a jugar en los estadios se va a seguir jugando en el predio porque es una decisión de los clubes o de los cuerpos técnicos también pero bueno Racing va a estar enfrentando la próxima fecha a Sarmiento de Junín como local recuerden el anteúltimo campeón del fútbol argentino de la reserva ya un poco más desarmado porque algunos jugadores subieron a la primera edición y otros se fueron el técnico sigue siendo el mismo pero también se jugaron las inferiores jugaron contra River rival complicadísimo la cuarta perdió 3 a 0 la cuarta división la quinta división perdió 3 a 1 el gol lo hizo Tomás Avilés la sexta división ganó 1 a 0 con gol de Máximo Coya la séptima perdió 5 a 2 los goles de Racing los convirtieron Felipe Scher e Isaias Ramírez la octava empató 0 a 0 fueron expulsados Ignacio Milés y Benjamín González y la novena cayó 3 a 0 los resultados de Racing en esta en esta fecha de fútbol de las inferiores y este bueno veremos la reserva viene bien por ahora es lo que quería decir es lo que pasa cuando le dejas a un entrenador el mismo plantel durante dos torneos consecutivos no era tan difícil no había que sacar jugadores a préstamo cuando el torneo estaba empezado ni había que traerles jugadores que no estaban a nivel futbolístico ni siquiera para el reserva de Racing Fleita viene haciendo un buen trabajo potenció algunos juveniles potenció muchos de los jugadores que venían del ciclo del tanque Her que incluso nuevos jugadores como Nicolás Meaurio y bueno ojalá que le vaya bien está segundo con 10 puntos el primero es argentinos con 11 así que veremos veremos como sigue la reserva pero por ahora un buen arranque del conjunto dirigido por el Lagarto Fleita si 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 solamente perdió con Vélez si no me equivoco que estaba ganando incluso allá en Villa Olímpica Vélez igual siempre un rival complicadísimo en todas las divisiones en todas las divisiones solamente recuerdo aquel triunfo de la Celsta que después se conoce campeón ahí justamente en Villa Olímpica pero exacto por penales creo que fue incluso me parece que si habré que checarlo pero pero si creo que lo que decías vos de la reserva cuando no le sacas a los delanteros como por ejemplo lo pasé con Maggi y con Godoy le sacaste los delanteros de un día para el otro a préstamo uno le está yendo muy bien que es Leandro Godoy en Chacarita y otro que bueno no está teniendo minutos en San Martín de Tucumán como es Maggi pero le desarmaste el plantel después subiste como sigue pasando un poco subiste de urgencia un par y después no jugaron y después no lo bajaste y así y creo que con ¿es la formación a mano? si no ahora la vemos ya te la busco sí pero bueno jugó Machuca por ejemplo que estaba siendo convocado y ante la llegada de refuerzos ya quedó otra vez nuevamente en reserva también está Francisco Gómez lo vi que está siendo convocado regularmente por Mascherano que de hecho fue titular en el Esperanzas de Tulum fue el arquero titular y bueno tuvo una gran actuación hubo muchas tapadas que salvaron al conjunto argentino y bueno de a poco se va Racing siempre tiene muchos arqueros para sacar y después terminan llegando pocos pero la realidad es que hay muchos juveniles que vienen bien y que en ese sentido a ver si encuentro la formación la última formación de la victoria 3 a 0 de Racing frente al Docibi que fue recuerden como Racing jugó de local fue en Mar del Plata en el arco fue Gómez justamente Jonathan Gómez no Jonathan Gómez no perdón José Luis Gómez perdón por la derecha J Gómez Prado Machuca y Acosta la línea de 4 Patricio Tanda que recuerden que volvió de su préstamo en Ferro que jugó muy buen partido está jugando muy bien yo siempre lo dije Tanda me parece el 5 a revisar Cabellos Rubio y arriba Meaurio que volvió a la reserva Godoy y Córdoba también uno de los que siempre es tenido en cuenta por Fernando Gago que incluso creo que llevó a jugar Gonzalo Córdoba ahí los 11 el último partido de la reserva también quiero decir que Catril Cabello es una debilidad mía el jugador peruano convocado a la selección de Perú un jugador muy dúctil muy pulifuncional jugó de 3 jugó de volante jugó mitad de la cancha la verdad que es un jugador que le veo mucho futuro ojalá algún día tenga su oportunidad dependerá del técnico y todo eso pero es otro de los tantos talentos que creo yo desde mi punto de vista no soy un jugador profesional pero creo que puede en algún futuro va a tener su oportunidad y espero que así sea bueno Francisco como eso lo hablamos y justamente hablando del tema arquero porque ya ayer fue noticia que Arias en 3 semanas estaría disponible o sea justamente después del clásico estaría disponible para Fernando Gago ¿no? ¿Qué hacemos ahora? Sí ¿Qué hacemos? Es una buena noticia para mí Sí no si es una buena noticia es mejor tener estas dudas es mejor sí totalmente pero ¿lo sacás al Chila? Sí Arias es el titular es arquero de selección sí yo creo que también no a mí me parece que el Chila demostró ser un muy buen suprende un jugador que 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 si selecciona Arias o Arias lo expulsan como el clásico con 9 que entró Javier García bueno él va por él está el Chila Gómez está no no es un mal recambio ahora también también puedo llegar a entender si Gómez dice muchachos yo ya no quiero ser más suplentes también lo puedo yo lo puedo entender no es que digo no 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 todavía le falta no 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 ya puede estar en un equipo de primera división como como arquero titular no sé en Racing a mí me parece que Arias se queda con ese puesto ahora como suplente 100 puntos si yo creo que Arias cuando agarra el ritmo le gana el puesto a Chila Gómez y creo y yo voy a entender perfectamente si Chila Gómez quiere por lo menos un préstamo no porque creo que se lo merece después de buenas actuaciones creo que merece tener rodaje titular en otro equipo y por qué no bueno también tener suplente a Telamonte que también tenía ganar minutos que en último tiempo bueno tuvo la desgracia de por ejemplo atajar en la eliminación Correo Uruguay y no muy buenas actuaciones pero también es que perdió mucho rodaje en reserva también perdió el lugar ahora con Francisco Gómez y bueno tenían en cuenta eso yo diría que en un futuro y si Chila va a un equipo donde va a jugar con continuidad porque si no juega con continuidad creo que no va a ir por supuesto pero tener no sé Arias Taylamonte y bueno Francisco Gómez en este caso si si es un préstamo hacer un seguimiento digo Arias no se va a quedar atornillado eternamente al arco de Racing en algún momento probablemente se va a despedir o se va a ir por diversos motivos y estaría bueno contar con el Chila en ese caso este me parece me parece desde ese lugar creo que podría ser un buen reemplazante de Arias si se va en algún momento después tenemos la ilusión de que en algún momento vuelva Chiquito Romero también tenemos la ilusión de que vuelva Maxi Morales pero me parece que no sé si se va a terminar dando si Maxi Morales habló ayer si me aburre Maxi Morales me aburre ya yo sigo así hace tres años que estamos diciendo eh vuelve Maxi eh vuelve Maxi siempre lo llaman tarde él nunca tiene ganas de venir siempre depende de él siempre o depende de otra cosa o que la plata o si si yo también nunca es culpa viste habla Maxi Morales no es culpa de él habla Capria no es culpa de él tampoco habla Blanco y dice depende del jugador bueno si bueno Maxi Morales justamente habló de Capria dijo que lo llamó un mes después de que había renovado también eh una declaración también el reloj de arena Capri si 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 creo una declaración bastante puntual ¿no? por lo menos de Maxi Morales pero si yo creo que también estoy un poco cansado de los rodeos bueno ahora puede ser en diciembre no ahora puede ser en enero de la que viene no ahora no sé mi familia no quiere ir creo que si tenés ganas de ir y si te llaman porque es algo de las dos partes ¿no? como llamaron a Benito tienen que llamar a Maxi Morales en tiempo y forma después ahí a partir de ahí si uno no quiere venir o no bueno perdón ¿puedo citar al técnico de la vereda en frente? si cuando él quiso ir a Huracán en que estaba en la B nacional se bajó la mitad de su sueldo y fue y cuando Milito quiso venir terminó su contrato con el Inter y vino a un Racing no vino al Racing de ahora porque venir al Racing de ahora capaz es mucho más fácil que venir al Racing al que venía Milito que era un técnico nuevo un equipo nuevo con 14 refuerzos 14 refuerzos digo cuando Milito quiso venir agarró terminó el contrato dijo me voy para Argentina es mi sueño y listo volvió no anduvo diciendo por los medios no porque depende de este depende del otro ya está chau que sea otro el refuerzo sí 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 coincido creo que tanto tanto de decir bueno no me llamó pero yo sí lo llamé lo llamé tarde me lo llamé me parece que por lo menos llamó a tiempo de forma si no quiere venir bueno ya está me parece que ya no hay más excusas en ese en ese caso pero bueno acá viendo también comentarios de la gente veía el de Nahuel Sejas que dice lo de Jacob es más invento periodístico que real a ver el ofrecimiento está no hubo llamados porque Vigge habían dicho que no no hubo llamados qué sé yo sí no hubo llamados pero el ofrecimiento está ¿no? y alguien de desde adentro dijo puede ser como no o sea son ofrecimientos ¿sí? no es que hubo un llamado puntual diciendo Jacob ¿querés venir a Racing? no eso hay que hay que dejarlo en claro también otro comentario que no pude leer anteriormente es Nacho Delutis que decía Cócaro es muy parecido a Copete en cuanto a juego no sé si entrando en lo físico me parece que es más más técnico por ahí sí pero sí tiene esa capacidad dobleadora sí acá dice que no es como Ávalos por ejemplo que es un nube de área otro nombre interesante dicho sea de paso pero se mueve mucho es rápido potente va el choque rompe rompe las pelotas en criollo sí a ver sí lo físico no es muy parecido no es un nube de área pero es inteligente para buscar los espacios creo que eso también Copete lo fue incorporando ¿no? porque lo técnico ya lo vimos con el 2CV ¿no? que ese control también es parte de un gimnasio que la pelea y el agua pe define muy bien es parte de la evolución de Copete como jugador pero bueno sí yo coincido o sea Cócaro es otro nombre interesante Ávalos hay nombres hay que saber hay que saber mirar un poquito claro pero bueno ahí también le mandamos un saludo al señor Antepiris manda sus cariños sus cariñas significativas ya no anduvo entrando en páginas raras Dante no no siempre entra en páginas raras sí 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 hoy por lo menos no se hizo presente el bot amigable ¿no? de Tinder pero no ¿cómo? sí hay un bot que se mete en el chat y nos manda ofertas ofertas sí sí para estar atento que Dante las aproveche y muy bien ¿no? miralo sí 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 entiendo por qué se compró una cámara nueva entonces sí puede ser por eso pero bueno ya faltando un minuto como me gusta ser puntual ¿no? yo voy a yo voy a esperar que sea la una en punto en un minuto de silencio no mentira pero se queda un minuto de silencio pero pero bueno la verdad que hay de todo para analizar se viene Sarmiento no es un rival menor para nada a Racing le costó si bien después pudo ganarle 4 a 1 en el torneo pasado le costó a ir el partido le costó a ir mucho y también hay que tener en cuenta el dato de que todavía Racing no ganó a visitante ¿sí? y eso es preocupante dedicar a un inicio de un torneo que vos querés pelear y que por lo menos mínimamente tenés que entrar a la Copa Libertadores que lo estás logrando por la campaña del torneo pasado pero hay que mantener la regularidad ¿no? porque en estos torneos si perdés un partido en los otros se te complican las cosas por lo menos empatar hay que seguir sumando ¿no? es la realidad pero bueno lo de Racing tiene que ser también una obligación no una aspiración como escuché por ahí ¿no? pero bueno ya ya estamos oscilando fin ¿no? y bueno ya son en punto ¿sí? así que lo voy despidiendo de usted un placer me voy con una nota del diario AS en donde afirma que el Real Madrid viene por Gonzalo Sosa para decirle a la gente hace años que el Real Madrid viene por Gonzalo Sosa nunca se dio una oferta entiendo que ya se habían activado para poder firmarle un contrato al jugador pero además del Real Madrid según el diario AS también vendrían Bayern Múnich Juventus Manchester United y PSG Sosa que creo que es la misma categoría que Román Fernández si no me equivoco porque yo lo recuerdo de 17 años tiene verlos jugando juntos ¿no? a él y a Román Fernández junto con Almaraz ¿no? es como el tridente inofensivo la novena en ese momento claro la novena hoy séptima creo sí séptima sexta ¿no? es como pasa el tiempo totalmente y supuestamente el descubridor fue el Santiago Solari que en ese momento estaba como entrenador del Real Madrid en su momento y lo pidió sí y bueno no sé ahora qué va a pasar es una información que no es nuestra que es del diario AS pero lo repito hace mucho tiempo que el diario AS ya habla de que el Real Madrid viene por Gonzalo Sosa así que a no preocupar así es bueno ahora sí lo despido muchas gracias por estar acá un placer gracias por recibirme y lo mismo le digo al señor Diego Cariolo muchas gracias por operar y por bueno cumplir su rol de panelista medio tiempo ¿no? un placer y bueno vamos Racing también contra Sarmiento que hay que buscar la regularidad en especial ganarle visitante que le está costando en este campeonato entiendo que está el clásico ahí nomás asomando pero sería Sarmiento y como decimos es un rival duro y bueno también por supuesto es un partido especial siempre que enfrentamos a Isandro López así que con la larga más del señor con la Quintero les digo que esto es todo amigos así que nos vemos la próxima con más Planeta Racing de 2 a 13 no se olviden por Racing Online chau chau este programa fue presentado por Titi Deportes tienda online de indumentaria de Racing Club todos los medios de pago envíos en moto o auto por Capital Federal y Gran Buenos Aires así como también a todo el país a través de correo argentino comunicate con nosotros por WhatsApp al 11 3083 8005 Titi Deportes sponsor oficial del hincha de Racing Titi Deportes no te vayas en minutos listo de la Paz de la Paz no te vayas en minutos Gracias.